continuamos la receta del día de hoy la menina le presentó hace un rato como limpio el pollo del dinero como lo sazonó y le dio su tiempo para que cogiera su buen sabor entonces ahora tiene la olla calentando para ponerle su aceite que va a llevar para cocinar el pollo ese todo el aceite que ya vamos a usar aparte del que el pollo vas a eliminar vamos a poner la salsa por aquí esto cambiamos de olla el pollo es demasiado y y Y ya está. 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 Y ya está.